Hola amigos de Porcicultura.com, mi nombre es Anne Blanco y les doy la bienvenida en las breves informativas del sector porcícola, sección en donde estaremos hablando de las noticias más destacadas de nuestra industria que se generaron en la semana. Todos los viernes a partir de hoy tenemos una cita para presentar un resumen informativo de la porcicultura a nivel global. ¡Bienvenidos todos! Granjas Carros reportó que pese a los retos enfrentados en 2021, se posicionaron como la principal firma porcícola en México al incrementar las ventas de sus productos en 45%. Para este año esperan concretar al menos 23 proyectos más para poder dar seguimientos a sus objetivos de modernización y competitividad. El Senacica informó que luego del envío de 10 binomios caninos adicionales a diversos puntos de ingreso en el sur-suroeste mexicano, se realizó el decomiso de cerca de 40 productos de riesgo relacionados con la porcicultura. Esto para continuar con los trabajos de prevención y evitar la entrada de la fiebre porcina africana a nuestro país. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anticipó que para este 2022 el comercio internacional de carne de cerdo crecerá al menos 2% versus el año pasado y se alcanzará un intercambio mundial cercano a los 13 millones de toneladas. China seguirá siendo el principal importador y la Unión Europea la región con los mayores envíos. El año pasado, con cifras hasta noviembre, Estados Unidos exportó 2.7 millones de toneladas de carne de cerdo. El comercio con México continúa siendo el de mayor importancia, según comentaron en la Federación de Exportación Cárnica Estadounidense, al absorber casi 800 mil toneladas de esta proteína. David Bennett, de 57 años de edad, internado en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos por una falla cardíaca terminal, recibió de manera satisfactoria un trasplante de corazón, donado por un cerdo modificado genéticamente para este propósito, convirtiéndose en la primera persona en el mundo en someterse a dicho proceso quirúrgico. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estas y otras noticias las encuentras directamente en nuestros canales oficiales de comunicación, nuestra página web, las redes sociales y claro, al suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín electrónico. Que pasen un excelente fin de semana. Y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Hasta la próxima.